Hola, hoy quiero compartir contigo esta riquísima receta de un salpicón que créeme, nadie creerá que es de atún Hola gente linda y hermosa, muchas gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo Hoy te traigo dos recetas súper fáciles, económicas y deliciosas Una es este rico salpicón que lo vamos a hacer con 5 latas de atún, puede ser atún en agua o en aceite 100 gramos de aceituna, 6 chiles guajillo o chile color como tú lo conozcas 1 trozo mediano de cebolla, 2 ajos, 6 hojas de laurel y vamos a sazonar con sal, pimienta, comino molido y orégano Y solamente vamos a utilizar el aceite necesario para freír el chile, la cebolla y los ajos Y en un sartén vamos a poner el aceite, no mucho pero si el necesario para freír los chilitos Aquí va a depender de la temperatura de tu estufa o de tu sartén Pero solamente asegúrate de que se ablanden, cambien de color y que no se nos vayan a quemar Los ponemos en la licuadora y ahora vamos a poner la cebolla y el ajo ya en trozos así pequeños Para que se puedan freír parejitos Igual cuando ya hayan cambiado de color y soltado ese riquísimo aroma Bueno ahora todo esto lo vamos a poner en la licuadora Y a esta solamente le vamos a poner 250 mililitros de agua o un cuarto de litro de agua Aquí vamos a empezar a poner nuestros condimentos Yo puse una cucharadita de pimienta, una cucharadita de comino Y si tú tienes sazonador de camarón o para mariscos lo puedes utilizar Yo no tenía así que puse una cucharadita de sal Este recaudo no va a ser necesario colarlo Pero si tenemos que asegurarnos de licuarlo muy muy bien El tiempo suficiente en la licuadora Y en una sartén profunda yo puse un chorrito de aceite Y entonces vamos a empezar a vaciar nuestro recaudo Yo te recomiendo que sea una sartén profunda Porque este chilito cuando esté hirviendo salpica mucho Y bueno de esta manera evitamos que se ensucie mucho menos nuestra estufa Cuando ya empezó a hervir le puse 6 hojitas de laurel Y un poquito de orégano que trituramos muy bien con nuestras manos limpias En este punto es muy importante que tú rectifiques la sazón de este recaudo Tú vas a checar si le falta sal a tu gusto, más pimienta, comino Bueno, antes de vaciar el atún es importante que el recaudo esté sazonado a tu gusto Aquí ya tengo las 5 latas del atún bien escurrido Que pasamos por un colador Y entonces vamos a ponerlas en el chile Revolver y revolver muy bien Revolvemos muy bien Y si tú quieres usar este salpicón para unas tostadas O para unas empanadas de harina fritas Bueno, te recomiendo que no lo tapes Para que quede más sequito Y se consuma por completo el recaudo del chile Yo, como aquí en la casa lo comemos con arroz y ensalada Pongo la llama bien bajita Y lo tapo por al menos de 5 a 10 minutos más Cuando ya dejé ahí el salpicón a temperatura bajita Entonces voy a poner las aceitunas Las revuelvo y apago la llama Esto ya quedó listo Y aquí en mi casa, tu casa A mí me gusta servirlo así Con arroz Y con una rica ensalada Le puedes poner chiles en vinagre O zanahorias Yo no le pongo picante Porque pues a mi niña le gusta mucho Y ella no come picante Entonces solamente acá parte Esta salsa que se llama pulpito Que es especial para mariscos Bueno, a mí me gusta ponérsela así en el salpicón Con su chorrito de limón Y unos totopos Créeme que es una comida súper deliciosa Y económica Y que si tú no dices que es atún Cualquier persona bien pensaría Que es un salpicón de un pescado fresco Y ahora como postre Vamos a hacer este arroz con leche rapidísimo Miren, un litro de agua Yo puse una raja de canela partida a la mitad La puse a hervir Y en lo que esta agua se pone a hervir Bueno, yo la estoy lavando Una taza y media de arroz Es importante que quede bien, bien lavadito Que ya el agua que salga Salga así limpia y transparente Y cuando ya esté hirviendo El agua con la canela Bueno, ahora sí ponemos el arroz Lo revolvemos A temperatura bien bajita Lo dejo por 10 a 12 minutos Y cuando ya se secó el agua por completo Bueno, entonces voy a poner Una lata de leche evaporada O leche clavel Una lata de leche condensada Yo utilizo de esta marca que se llama Pronto Porque se me hace muy rica Y más económica Y esa misma cantidad de la leche condensada Le voy a poner leche entera De litro Y ya Revolvemos muy bien Lo dejo a temperatura bajita Por 10 minutos más Y después ya bien tapadito Lo dejo enfriar O que se absorban bien las leches Y este es el resultado Un arroz con leche Súper cremosito Y delicioso Aquí a mi niña no le gustan Ni las pasas Ni el coco Entonces yo solamente lo hago así Y ya aquí aparte Como a mi si me gustan mucho Con arándanos Bueno Les pongo un poquito de arándanos Y canela al gusto Es una receta súper tradicional Aquí en México Nos encanta el arroz con leche Y bueno Este es el resultado Espero que te hayan gustado Son recetas muy fáciles Muy económicas Y que si las preparas Créeme En tu familia Las van a disfrutar muchísimo Gracias por estar aquí Gracias por ver este video Te deseo un excelente día Y nos vemos pronto